Cambiamos de tema a las seis federaciones del trópico de Cochabamba. Últimas detalles para el arribo de Luis Almagro, el chapare. El secretario de la OEA cumplirá una agenda apretada durante su esadí en Bolivia. Este viernes Almagro visitará la planta de urea y amoníaco, donde el presidente firmará un convenio para exportar estos fertilizantes. Once más o menos de la mañana, hacia el municipio de Puerto Villarroel, a un sector productivo de banano, de piña, por supuesto, también de piscicultura, para mostrar también cómo el trópico de Cochabamba ha superado en cuanto a los rubros potenciales que tenemos en este momento, principalmente piña, banano. Posteriormente, Luis Almagro se trasladará hasta Puerto Villarroel, donde realizará inspecciones a los cultivos de coca. El objetivo es verificar las políticas que emplea el gobierno central para luchar contra el narcotráfico en Bolivia. Antes, cada productor tenía alrededor de cuatro, cinco, hasta seis hectáreas de coca. En su gestión de Teguoni, de Vance, de Tutuquiroga, un compañero tenía hasta ocho hectáreas, hasta diez hectáreas en algunos casos. Ahora, por familia, un cato, 40 por 40 metros cuadrados. Entonces, ese cambio trascendental a partir de la nacionalización. En horas de la tarde, el secretario de la OEA visitará el chaco del presidente Evo Morales en Villa, 14 de septiembre. Posteriormente, se planifica la entrega de obras junto al primer mandatario. Se está habiendo una pequeña reunión en su casa del presidente. Va a verificar dónde vivió el presidente. Hemos entendido de qué se va a quedar en el trópico de Cochabamba. Y el día 18 de la mañana se está previendo de que pueda retornar hacia Santa Cruz. Y el día 18 de la mañana se está previendo de que pueda retornar hacia Santa Cruz.